Mary Station TV Noticias El juego tendrá menos cantidad, pero más calidad. Epic Games trabaja a destajo en el shooter exclusivo de Xbox 360 para lanzarlo este septiembre. Rob Ferguson admitió que están trabajando para pulir el juego al máximo y que la experiencia sea inolvidable para los seguidores de Marcus Fenix. ¿Echáis de menos a Gordon Freeman? ¡Seguro que sí! Pues dejad de preocuparos porque el héroe de Valve volverá a combatir contra los Combine muy pronto. La compañía de Gabe Newell aseguró que la saga Half-Life todavía tiene historias que contar. No está mal, pero nos gustaría saber cuándo podremos saber más sobre Half-Life 2 Episodio 3. Resistance 3 se verá en 3D. También tendrá compatibilidad con Move. El juego de acción en primera persona de Insomniac para PlayStation 3 se estrenará este mismo año. La nueva entrega apostará con fuerza por el multijugador. Nosotros estamos deseando poner fin a esta invasión sobre la Tierra. God of War 4 ya está en producción. Al menos es lo que pensamos a partir de las recientes noticias que han envuelto al juego de acción. Los rumores apuntan a modos multijugador para la próxima sangrienta aventura de Kratos. Quizás Sony Santa Mónica dé un giro de tuerca a la saga y nos ponga en la piel de un nuevo protagonista. Hagan sus apuestas. La sucesora de Wii podría no apostar por las 3D. Nintendo no quiere ofrecer imágenes estereoscópicas con gafas, pues considera que son un engorro para el jugador. La compañía japonesa no apostará por esta tecnología en consolas de sobremesa, salvo que pueda utilizarlas sin periféricos como en 3DS. La franquicia de Capcom Resident Evil está a punto de tomar un nuevo rumbo. Los puzles y el suspense cederán el protagonismo a la acción en el próximo capítulo Operation Raccoon City. Os dejamos con unas imágenes de su primer tráiler. Si os habéis quedado con ganas de más, no dudéis en visitar nuestra sección de vídeos. Entre otras cosas, la saga Castlevania es conocida por su increíble banda sonora y como no, pueden encontrarse en internet multitud de versiones de sus temas más famosos. Hoy os dejamos con una maravillosa versión de Bloody Tears interpretada con piano por el usuario de YouTube Ray187. En 1998, Saturn recibió una versión del aclamado Symphony of the Night que desgraciadamente no salió de Japón. Se llamó Nocturne in the Moonlight y traía varios añadidos exclusivos y algunos bastante curiosos. El blog Dead Harder Slade nos habla de todas ellas en un interesantísimo post. Ya podéis encontrar en las tiendas Shiftos. La rama orientada a la simulación de la serie Need for Speed ha regresado para plantarle cara a Gran Turismo y Forza Motorsport. Ahora la experiencia al volante es aún más inmersiva gracias a la versión subjetiva Helmet Camp. Los amantes de la estrategia no os podéis perder la expansión independiente Men of War Assaults Quake. En esta ocasión pondréis a prueba nuestra pericia táctica en batallas ambientadas en acontecimientos reales de la Segunda Guerra Mundial. También está disponible Tiger Woods PGA Tour 12. Por primera vez en la saga podremos disputar del célebre torneo The Masters al lado de auténticas leyendas del golf. Un título que ningún aficionado a este deporte debería perderse. Hasta aquí el informativo número 28 de esta cuarta temporada. Os esperamos a todos la semana que viene. Hasta dentro de 7 días.